Y ahí iba yo, representando a Veracruz, todo bien. Se llevaron la sorpresa a todos. Porque así, siendo mi primera competencia, tres medallas de oro. No, pues la presidenta de Veracruz estaba, la de la asociación de Veracruz estaba contenta. A ver, ¿cuáles las? A ver, cántenlo. A ver, un cachito. Es la que dice... And we build this dream together, standing strong forever. Hola, hola, ¿cómo están? Soy Georgina Olguín. Y el día de hoy tengo el placer de estar con ustedes, de que nos acompañen aquí en Titanes Paralímpicos. Y hoy vamos a conocer a una titán espectacular. Que eres atleta paralímpica, pero aparte nadas, pero aparte eres una gran mujer. Tienes carácter, tienes fuerza. Digo, le van los pumas, pero bueno, ni modo, no hay nada que hacer. A ver, Naomi, Naomi Somallera, tú eres una gran atleta y me da mucho orgullo poder estar contigo y poder presentarte ante la gente que no te conoce todavía, que conozcamos mucho más de ti. Muchas gracias, Naomi. Hola, pues muchas gracias a ti porque eres una gran invitada, sobre todo. Y pues nada, la verdad es que estoy muy contenta de estar aquí a platicar todo lo que podamos y pues muy contenta. A convencernos de que los sueños se cumplen, pero también se trabajan, que es lo más importante. Tú empezaste muy chiquitita, empezaste en esto de la natación, pero resulta que fue porque, pues, por órdenes médicas, ¿no? El doctor como que se lo recomendó a tus papás. ¿Cómo fue? A ver, cuéntame. Sí, pues, desde, yo creo que desde que venía yo en la panza de mi mamá ya era un hecho. Ya nadaba, si vas a hacer. Ya nadaba, pero ya cuando, o sea, bueno, en las revisiones que tenía mi mamá, el doctor les comentó que, pues, mis extremidades no se veían como las de una bebé normal en ese entonces. Este, ya al momento de nacer, pues, ya les dieron la recomendación, ya cuando fuera yo creciendo, que me metieran a un deporte. Entonces, a la edad de tres años, mi papá conocía a un maestro de educación física, porque mi papá es maestro de educación física, y le dijo que si me podía llevar a las clases. Le dijo, sí, está bien, tú tráela. Desde el primer momento en que yo llegué a esa alberca, fue como de, ah, yo nunca me quiero salir de aquí. Sí, quiero, quiero quedarme aquí. Y la verdad es que, o sea, yo desde que entré a esa alberca, supe que ahí iban a ser mi pasión. Literal como pez en el agua. Sí, ya era de que nadie me sacaba de esa alberca. Todos los días era como de que yo llegaba con esas ganas, con esas ansias de entrar a la alberca. Entonces, pues ya conforme fui creciendo, pues ya la natación ya la llevé un poquito más para entrenar. Más en forma. Ajá. Ya no era como de nada más un hobby, ya era como de entrenamientos y así. Y a la edad de seis años, fue mi primera competencia. Estaba yo bien chiquita, la verdad. ¿Tú recuerdas o todo esto te han platicado? No, sí, todo lo recuerdo. ¿Sí recuerdas? Sí, lo recuerdo muy, muy bien todo. Te lo digo porque yo soy bien despistada y yo diría, pues dicen mis papás. Tengo memoria de largo plazo. Dichosa tú, dichosa tú. La de corta no, la de corta es así, no. Pero la de largo plazo sí es como de... Muy buena. Y desde ahí fue como de que ya las competencias eran como de, ay, pues yo voy a ir, yo voy a ir y yo voy a ir. Porque teníamos un equipo, yo soy de Comalcalco, Tabasco. Toda, pues casi parte de mi vida estuve compitiendo allá. Y la verdad es que cuando iba yo con ese equipo de ahí de Comalcalco, era como de, ay, yo sentía ese equipo muy, un equipo muy, muy unido, muy grande. Que cada vez que íbamos a competir éramos, o sea, no sé, una unión bonita. Y siempre que llegaba yo a competir en otros estados, era como de, ay, yo veía a las otras niñas y era así como de, yo quiero ser como ellas, yo quiero ser como ellas. Pero había una, una diferencia muy, muy grande. Las demás niñas eran unas niñas, pues, altas. Yo, en ese entonces, pues, estaba yo muy chiquita. Y yo decía, ¿por qué no soy como ellas? O sea, todavía yo no tenía como, ajá. No tenía yo como ese sentido de la discapacidad todavía. O sea, ver por qué ellas eran altas y yo era chiquita. Y después, conforme fue pasando el tiempo, ya me di cuenta de la discapacidad. Y tus papás, ¿qué te decían? Tú les preguntabas, oye, papá, pues, es que ¿por qué yo no soy así? Nunca les pregunté hasta, yo creo que como a los ocho, nueve años quizá, más o menos. Ya conforme me fui dando cuenta, conforme fui creciendo, me di cuenta de que, pues, ya no crecí. Empezaste a notar más esas diferencias. Entonces, sí fue como de, pues, ¿qué tengo, no? Y me llevaban al endocrinólogo, me llevaban a diversos doctores y así. Y hasta que, pues, ya supe yo más o menos qué era lo que tenía. Entonces, pues, dije, bueno, no importa. Yo voy a seguir dándole aquí, voy a seguir trabajando como vengo, pues, lo vengo haciendo. Y sí, o sea, yo competía con esa garra, con esa pasión. Nunca ganaba yo una medalla. Sí, pero era así como de, bueno, no importa, o sea, yo salía feliz. ¿Competir, te hacía feliz? Sí, tan así que llegué a competir en el cañón del sumidero. Sí, pero 10 años. Sí, igual íbamos con el equipo, con ese equipo de Allá de Comalcalco. Y, no sé, o sea, fue una experiencia, pues, magnífica, maravillosa. ¿Nunca te dio miedo? O sea, decir, no manches, que me voy a aventar, ¿no? No, pero ahí al final fue como de, bueno, terminé, adiós. Porque empezaron a, o sea, iban los papás, todos los papás de los demás niños en unas lanchas. Pero iban gritando y yo así como de, ay, o sea, yo escuchaba de lejos. Y, no, mi apúrate, no, mi vamos, no, mi no. No sé si me entró una desesperación, porque para esto, antes de, o sea, de empezar esa competencia, nos empezaron a meter ideas. Les van a salir los cocodrilos, les van a salir no sé qué animación. Ay, no, todo psicológico, todo mental y todo así, buscando los cocodrilos. Y ya, o sea, me faltaban, yo creo que menos de 500 metros para llegar a la meta. Y empiezo a escuchar esas voces de que, no, mi, dale, no, mi, tú puedes, y esto, y no. Y yo así como de, ay, o sea, me empecé a desesperar y fue así como de, no, no. Con ganas de decirle, cállense todos, por favor. Me empiezo a desesperar, alzo la mano y es así como de, ya, sáquenme. Y yo así como de, no, 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 es que vi algo, vi algo. Y pues el cañón del sumidero, pues lamentablemente hay zonas donde está muy sucio, que, o sea, donde hay mucha basura y así, pues eran, no sé, eran como troncos y así. Sí, tú ya lo traes. Y yo era así como de, no, viene atrás el cocodrilo. Te la creíste. No, sí, me tuve que salir y ya fue así como de, me dice mi papá, ¿para qué te saliste? Si ya te faltaba de aquí, o sea, una vuelta, nada más era una vuelta así literal que tenía yo que dar. Y era así como de, ¿para qué te saliste? Bueno, ya no importaba, lo hiciste muy bien y ya. ¿Cuál dirías que fue la lección que te dejó? O sea, en cuanto a mental, en cuanto a aprendizaje de decir, híjole, te dejaste como llevar, ¿no? Por lo que te habían dicho. Sí, yo creo que todavía no estaba tan madura. Pero sí son como las experiencias que se lleva uno. Entonces yo creo que fue como una experiencia y que la tomé como de aprendizaje sobre todo. Hubo muchas competencias, como tú lo dices, en donde pues tú competías más por el gusto, por el amor a la natación. ¿En qué momento hubo un par de aguas que empezaste a ganar? Pues todo esto ya cambió cuando en el 2012, justo en una competencia todavía de esas que llegaba, hubo un entrenador que siempre me veía. O sea, y siempre era como de, ah, no sé, tú no deberías de estar participando aquí. Y se me acercó, bueno, se acercó a mi papá y a mí y nos dijo así como de, no, este, la quiero invitar a ella a una competencia que va a ser en Veracruz. En marzo del 2020, 2012. Y ya, pues fuimos a esa competencia. Yo me quedé, wow, dije. ¿Por qué? Ahí conocí el mundo del deporte paralímpico. Fue, o sea, yo veía a todos y era como de, ah, yo estaba asombrada. Muy, muy asombrada. Yo me tomaba fotos con todos así de que, yo soy tu fan, hija. Yo era como de, yo soy tu fan y yo soy esto y así, yo quiero ser como tú, o sea, nadas muy bien, todo así, ¿no? Y ya ese día se nos acercó, o sea, me presentaron con el que es actualmente mi entrenador. ¿Era la primera competencia que hacías como, como de, para atletas? Ajá, pero nada, fui a ver, o sea, fui como expectadora, nada más. Ah, ok, ok, no competiste, solo fuiste a ver. Y me presentaron al que es actualmente mi entrenador, el profesor José Pelaez. Y ahí, pues, lo conocí y fue como de, ay, hola, yo me llamo Naomi, o sea, nos presentaron, ¿no? Todo bien, ¿no? Me presentan a la que fue presidenta de la Asociación de Veracruz, que en paz descanse, lamentablemente falleció el año pasado. Me la presentaron y, o sea, como para que yo me uniera a Veracruz. Porque, pues, lamentablemente, en mi estado, pues, nunca se me dio. Sí, como que tenías el equipo de ese estado. Ajá, porque yo busqué, bueno, mi papá buscó, por cielo, mar y tierra, el apoyo, y lamentablemente, pues, no, no se pudo. Y es así como de, bueno, o sea, sí me hubiera dado mucho gusto, la verdad. Y me la presentaron y fue así como de, no, sí, o sea, adelante, nada más, este, me manda sus papeles y todo, pero eso es lo que va a representar a Veracruz. Bueno. Pues, dijimos así, mi papá, pues, no lo pensó. Pues, claro. Estas oportunidades no se presentan nunca. Es que por mucho amor que le tengas a tu ciudad, a tu estado, a tu región, a tu localidad, pues, si no encuentras las oportunidades para poderte desenvolver, y si alguien más te dice con los brazos abiertos, ven, yo quiero que me representes, pues, con todo el gusto, ¿no? Sí, y ya, y fue así como de, no, pues, no lo pensó dos veces mi papá. Habló con mi mamá y le dijo, pues, no, y los dos estuvieron de acuerdo. Y desde ahí, ya me clasificaron, porque para esto, para entrar al deporte paralímpico, se necesita una clasificación dependiendo de la discapacidad. Y ya, me dijeron, sí, eres de esta categoría. Y ya, me inscribieron para la Paralimpiada Nacional en Guanajuato, que se iba a llevar a cabo en junio de ese mismo año. Ya, pues, vámonos a Guanajuato. Y ahí va yo, representando a Veracruz, todo bien. Se llevaron la sorpresa a todos. Porque así, siendo mi primera competencia, tres medallas de oro. No, pues, la presidenta de Veracruz estaba, la de la asociación de Veracruz estaba contenta. ¿Y tus papás igual? Sí, esa vez fueron también. Y fue así como de, no, o sea, todos, todos se quedaron asombrados. Y desde ahí, o sea, fue como de que, ya. Y es que qué importante es que los atletas, bueno, que todo el mundo, ¿no? Yo siempre he dicho que todo el mundo debemos, o deberíamos, todo el mundo tenemos a lo mejor un don. Nacimos con un don para algo. Pero qué difícil es que todos tengamos la oportunidad de desarrollar ese don. Porque muchas veces no te das cuenta que a lo mejor ibas a ser un excelente pianista. Porque nunca en la vida tuviste la oportunidad de tocar un piano. Entonces, qué importante fue que te llegara a ti ese apoyo en ese momento para poder, en ese momento. Porque a lo mejor después sí hubiera podido salir algo, pero todavía estabas tú como desarrollando esa natación, ¿no? Sí, creo que, o sea, sí, como digo, las oportunidades, pues no, ese tipo de oportunidades no se presentan así de que dos, tres veces, o sea, no la, sí. Y dije, no, pues, hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla y desde ahí no paraste. Desde ahí has ganado, has ganado, has entrenado. ¿Cuál dirías tú que ha sido el reto más difícil en tu carrera de la natación? Yo creo que el separarme de mi familia por cumplir los sueños. Eso fue como lo que más me pegó, sobre todo porque yo me vine aquí a la Ciudad de México en el año 2015. La verdad, o sea, fue una decisión que tomamos entre mi familia y yo, que era para mi bien. Y desde ahí creo que ese camino lo he llevado muy lejos, tanto con el apoyo de ellos, porque siempre están alentándome. Nunca me han dejado sola en cualquier momento, ya sea bueno o malo. Siempre están ahí como de que tú puedes, échale ganas, o sea, nunca te rindas. Entonces, cuando me ha ido así muy, muy mal y que estoy ya como de que muy cansada mentalmente, siempre tengo como esa parte que me alenta de ellos. Los tienes en tu mente apoyándote y tal. Pero qué difícil, lo habíamos platicado un poquito antes del programa, qué difícil también para los papás luego poder encontrar ese balance. No, porque hay veces que es, nunca quieres que le vaya mal a alguien que tú quieres, o sea, no es como porque le vaya mal, sino es que a lo mejor no sabes cómo canalizarlo, cómo motivarlo. Y entonces puede ser o lo motivas o lo presionas de más, como lo que sucedía en la carrera, que te gritaban todo el mundo y entonces tú sentiste esa presión, ese, no sé, como que demasiada gente ahí que te jugó en contra. Y aquí tus papás supieron darte esa libertad, pero también ese apoyo para que tú lo sientas, aunque no están ellos contigo físicamente. Sí, porque pues me ha tocado ver a padres que no, o sea, como que no quieren, o sea, como que siempre es así como de, no, o sea, yo voy contigo o no, yo tengo que estar ahí contigo. Pero no, no será más el miedo de los papás. Sí, yo creo que sí, sí, o sea, sí, sí lo he visto, o sea, de que también, o sea, hasta en familiares igual, así lo he visto, de que no quieren dejar, o sea, ir a sus hijos, los quieren tener siempre ahí. Y es algo que, pues, por naturaleza yo creo que se debe de hacer, ¿no? O sea, siento que... Bien, dicen ahí que la única manera de que no le pase nada es que no haga nada, o sea, nos damos tropezones. Obviamente sí hay que estar pendientes y todo, pero también dejar a los hijos que sean tropezones, que aprendan, que vuelen, porque si no, no hay manera. Así es. Incluso creo yo que pudiera, este, afectar en la emoción o en la seguridad que te dan, ¿no? Sí, sí, porque sí es como, pues, necesario ese crecimiento, porque si no, pues ahí nos estancaríamos. Oye, has llegado a ser campeona mundial, dirías que ha sido tu mayor logro. Sí, hasta ahorita sí. Creo que yo sigo luchando, más que nada, hasta lograr mi medalla de Juegos Paralímpicos, que espero se me vea. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Pero, pues, o sea, me llevo siempre la satisfacción de cualquier competencia. Aunque luego, sí, hay competencias buenas y hay malas. La verdad, yo, sí, por decir, en una competencia que me va mal, lo tomo como un aprendizaje. Le doy la vuelta a la hoja, que es así como de, esto ya lo, ya, ya pasó, viene otra cosa. Y hay que seguir enfocándonos para, pues, mejorar, ver qué, qué error hubo, qué pasó y así. Pues, para que en la otra competencia, pues, venga algo mejor. Entonces, sí es como de que yo trato de trabajar todo lo que pueda en conjunto, pues, con mi entrenador y todo, todo el equipo multidisciplinario. Es bien importante, el equipo que está tras de ti, siempre dicen que, bueno, yo digo, que los primeros y más fuertes patrocinadores son nuestros papás. Porque siempre están ahí, porque desde que nos llevan al entrenamiento, desde que los traen, desde que están pendientes, son el principal motor de un atleta. Pero has tenido también la oportunidad de que se han acercado contigo, en este momento, lo que decías del gobierno del estado, que estuvieron ahí para respaldarte. Creo que también es súper, súper importante porque te refuerza, ¿no? Te refuerza esta confianza, te refuerza estos entrenamientos. ¿Cuál fue, digamos, el entrenamiento especial que tuviste para el campeonato mundial? ¿Hubo algo diferente o simplemente siguieron con el mismo proceso que ya venían llevando? Ay, sí fue, esto es una historia muy impactante. Porque fue en el 2017. Yo en ese entonces empecé ya como el entrenamiento ya fuerte, fuerte, a partir de marzo. Fuimos a una competencia en Canadá, donde pues me fue muy bien y seguí trabajando. En junio fue el selectivo para ese mundial. Yo estaba, ya en los entrenamientos, yo ya estaba haciendo la marca. Ya era como de que ya estás, ya estás casi cerca. Nada más que a mí nunca me lo decían. O sea, como para que no me entrara como esa ansia antes de. Ya estaba yo, me pedían una marca de 39 segundos en 50 mariposas. Estaba yo haciendo 39, 40 y tantos por ahí. Y ya, pues yo seguía entrenando, todo bien y así. El selectivo, este, vino mi papá. Fue en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Me tocaba el primer día esa prueba del 50 mariposa. Y dije, bueno, pues ya, en la eliminatoria y la final. En la eliminatoria me fue bien. Hice 39, 35, por así. Dije, no, no. Esto, no, no. Dije, no, en la tarde me las vas a pagar tiempo este. Y sí, en la tarde, ya, paso a la prueba. Dije, no, aquí va a salir. Va a salir porque tiene que salir. No, y toda la gente, como era en el cenar, fue como de, o sea, llegaron pues familiares y todo así, y de los demás atletos, y sí. Y escuchaba yo los gritos, y así, vamos, Tommy, tú puedes, y así, tranquila, tranquila, tranquila. Ya, dan la salida. ¡Ay, boy! Llego, volteo a ver, 38, 50 y, no recuerdo muy bien, pero, y yo así de, ¡oh! Volteo a ver, y mi papá y mi entrenador se estaban abrazando así como de, ¡yeah, bien, bien, bien! Y ya, o sea, fue como de, ¡wow! Bueno, ya, me sentí tan contenta que dije, bueno, la lista salió en agosto. Finales de julio, principios de agosto, creo. Y ya, veo mi nombre ahí, y fue como de, ¡ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno! El mundial se iba a llevar a cabo del 30 de septiembre al 6 de octubre del 2017. Se vi en el temblor. Sí es cierto, sí es cierto. Y fue así, o sea, ese día nos agarró, no, estábamos entrenando. O sea, fue una sensación, pues, lamentablemente, pues, muy horrible. ¿Tú estabas en la alberca durante el temblor? No podíamos salir. ¿Qué sentiste? No podíamos salir, o sea, yo creo que fui de las últimas en salir, pero una compañera que está en silla de ruedas, que se llama Nelly Miranda, ella sí fue, o sea, a ella no la podían sacar. Y fue, o sea, no sé, tenía yo como esa sensación así como que muy, no sé, como, no sé. Tenía yo tanta tristeza también, pero era como de, dije, bueno, ya, hay que tomarlo, pues, con calma. Las cosas, pues, pasan así de repente. Oye, yo no supe, pero en ese entonces, ¿las instalaciones sufrieron daños? No, bueno, ahí en el Centro Paralímpico, pues, como tal, en la alberca, no, no hubo nada. O sea, pero sí fue como, los siguientes días fueron como muy, no sabemos qué va a pasar, qué se va a hacer, o si se va a hacer, o no se va a hacer. Pero ya era como que nosotros estábamos como muy estresados, como mucha incertidumbre y así. Ya las noches eran como de, no, o sea, ya no podíamos dormir. Me acuerdo que un día me, sentía yo que se me movía la cama y era así como de, me paré y era así como de, y eran como las tres de la mañana y me decían, ¿a dónde vas? Vente, regrésate. Y yo, ay, sí. Y ya, pues, sale el comunicado de que, pues, ya, ya no se iba a llevar a cabo. Y bueno, dije, bueno, está bien. ¿Por qué? Por todo lo que pasó en la ciudad, ya era como de, pues, no, mejor. O sea, está muy próximo a la fecha. Y, este, ya, pues, lo cambiaron para diciembre. Dije, bueno, más tiempo para prepararnos todavía. Me acuerdo que me fui a Tabasco unos días y allá estuve con mi familia. Dije, bueno, a recargar un poquito de pilas para, pues, desestresarme un poquito de esto. Y ya se viene la competencia en diciembre. Fue, pues, aquí, en la Ciudad de México. Toda la gente vino y era así como de, bueno, dije, bueno, ya, tranquila. Mi prueba principal era, creo que el quinto día, que era el 50 mariposa. Yo, pues, iba tranquila y dije, bueno, o sea, yo voy a ver cómo salen las cosas. Yo he trabajado bien para esto. Todo va a salir bien. Claro que va. Pero mi competidora, era una de Estados Unidos, venía como de que, no, yo te voy a ganar. Yo así como de, o sea. Muy embalentonadita. Sí, y digo, no, no hagan eso. No, no ganan nada haciendo eso. Pero, ¿qué, o sea, te decía cosas o a qué te decía su actitud? Y yo también, no sé, como que ya sobraba. Y así como de, ay, yo, así como, pero me volteaba a ver y era así como de, yo ni le hacía caso. Y dije, ay, ahorita me la vas a pagar. Como toda mexicana. Y ya, pues, ya nos mandan a, ya, para la prueba. Ya estaba yo en el banco de salida y dije, bueno, lo que salga. Estaban mis papás en las gradas. Yo sé que va a salir algo bueno. Vamos con todo. Todo, todo bien. Ya. Sale. Bien, dan el cibatazo, todo. Y en eso empiezo a ver, o sea, medio que alcancé a ver que se me estaba acercando. Y dije, no, no, no me vas a ganar. No me vas a ganar, no me vas a ganar, no me vas a ganar. Yo me seguí concentrando y concentrando. Nada más eran 50 metros. Era una prueba, pues, rápida. Toco. Volteo a, o sea, no volteé a ver el tablero, sino que vi a la gente así como de. Emocionadísima. Así, gritando y todo. Y yo así como de, pero pues, no alcanzo a ver de lejos por mi miopía. Y eso así como de. ¿Qué será? Yo así como de, ¿qué, qué, qué? ¿Qué pasó? Y ya veo. Primer lugar, Naomi Sommeyera, México. ¿Y qué le hiciste a toda la otra? 37, 70. No, yo todavía la felicité. O sea, yo siempre he sido de que, o sea, yo siempre de que gane o pierda. 37. 76. O sea, todavía bajaste mucho más en la marca que llevabas. Y ella hizo 37, 96. No, o sea, su cara era como de. No me hables. No lo podía creer. Pero pues yo la, o sea, yo la felicité y todo bien y así como de, a ver. Y ya salgo de la prueba, o sea, mi entrenador me abrazó, mis papás bajaron, mis papás estaban llorando. Y fue así como de, ay, bueno, pues todo valió la pena, ¿no? Y ya creo que desde ahí siento que esa es de las competencias que más he sentido y disfrutado, que más me ha llenado de emoción. De orgullo y de emoción, así como a todos los que están ahí gritando en las clases. ¿Tú qué piensas? O sea, ¿cuál es el proceso cuando es el día de la competencia? ¿Qué hay en tu mente? ¿Tienes, no sé, algún ritual, algo que hagas siempre? Ya es que muchos dicen, ¿siempre escucho, no sé, esta canción? ¿O siempre hago ciertas cosas que a lo mejor tú haces para, pues, seguir con esas victorias? Más allá, obviamente, de tu preparación, ¿verdad? Pero como el día de la competencia. Pues yo siempre he dicho que la música. Para mí la música es como algo que me tranquiliza, que me calma y que me... No sé, como que me hace concentrarme más. Pero tengo una canción en específico. ¿Cuál? La de Nothing's Gonna Stop Us Now, de Starship, que sale en la película de Me Enamoré de un Maniquí. A ver, ¿cuál es la? A ver, cántenlo. A ver, un cachito. Es la que dice... And we build this dream together, standing strong forever. ¿Y por qué? ¿O qué? Es que yo desde chiquita he tenido una pasión así tremenda por la música. O sea, yo desde los tres, cuatro años, era como de... Bueno, mi papá ponía su música, sobre todo, y tenía de todas. O sea, mi papá tenía como... Bueno, tiene como... Yo creo que como mil discos, yo creo, no sé cuántos. Y tenía cassettes, de todo. Súper música. Y yo agarraba y buscaba así como de... Ay, voy a poner este. O le decía, ponme este. Y me las ponía. O sea, ponía los discos y era así como... Y empezaba yo a escuchar esa música. Y era música de los ochentas, en inglés. Y era así como de... Me gusta esa música. Y le decía al día siguiente, ponme este disco otra vez. Y así, y vuélmeme a poner el disco. Y ya. Y como que él se dio cuenta. Y me compraba discos de los ochentas. Y yo así como de... Y como que desde ahí nació mi pasión por esa música. Porque hasta el día de hoy, o sea... Pero esa canción, ¿por qué específicamente? Yo no sé si porque fue la primera que escuché. Pero siento que, no sé, como que... Me hace sentir bien. O sea, como que me da una tranquilidad. O sea, como muy... No sé si... O sea, es que... Te inspira. Ajá, como que me inspira mucho. Porque siempre que la escucho es como de... Saco todo. Todos los problemas, sí. ¿Qué es lo que piensas? ¿Qué piensas cuando ya estás así justo antes de lanzarte? Pues siempre he dicho así como de... Salga lo que tenga que salir. Y pues vamos a dar todo lo mejor. O sea, ya es como de... Trato como de tranquilizarme un poquito. Porque luego me... Me agarran como los nervios. Aunque ya sea yo un poquito experimentada. Pero aún así... Siempre... Eso tiene que pasar. O sea, es como que algo ya natural. En un deportista. ¿Tú te has visto ya en París? Pues... Yo espero que... Que sí. Que... Ya en unos meses más sale la lista. Yo espero estar ahí sobre todo. Pues para que... Se den cosas buenas. Cuéntanos cómo funciona. Porque hay este... Un ranking. Ajá. Y este... Esos son los atletas. Dependiendo del 1 al 10 o de cómo funciona. ¿Quiénes van a París? Este... Ahorita, por decir, dieron 11 plazas para mujeres. Y 12 para hombres. En el Comité Paralímpico Internacional hay un ranking que es el MQS. Nosotros tenemos que ir a diferentes competencias. Ya ir mejorando nuestras marcas. Y posicionarnos en buenos lugares sobre todo. Hoy por hoy tú vas en el ranking 6. Sexto. Ahorita estoy... O sea, estoy pues peleando una plaza. Pero pues siempre he dicho que nunca hay que confiarse. Porque pues pueden pasar cosas buenas o cosas malas. Pero pues eso no... Hay que pensar en lo bueno. Hay que pensar en lo bueno. En lo positivo. Pero siempre pues he dicho esa parte de que... O sea, hay que seguir trabajando. O sea, ya... Cuando ya vea que sea pues oficial. Ahí sí es como de pues darle vuelta. Y a trabajar mucho más. Porque todavía hay una prueba intermedia antes de llegar a París. Sí, ahorita todavía faltan dos series mundiales. Yo voy a la que se llevará a cabo en Berlín. En una semana más. Y después de Berlín hay otra en una ciudad de Francia. Que igual es como semana y media después de Berlín. Y ya después ya conforme se vean los resultados ahí. Ya se cierra como ese ranking. Y ahí pues dicen quiénes. Quiénes van. Quiénes asisten. ¿Piensas hacer algo diferente? O sea, imagínate tú. Tú, tú, tú. Visualízalo. Tú has de cuenta ya está la lista. Ya está tu nombre. ¿Qué vas a hacer diferente para todavía pues tener un mejor tiempo? Uy, no, pues. Entrenar más fuerte. Y sobre todo trabajar la mente. Que eso es como lo que... Yo siento que eso es lo más importante también. O sea, porque si no tienes una mente fuerte, pueden pasar muchas cosas. Entonces, yo quiero trabajar muy, muy bien mi parte mental porque pues quiero llegar dándolo mejor. O sea, ya estando ahí ya, ya es otro rollo, pero voy a ir con todo. Creo que es parte de lo que mucho se ha hablado, ¿no? En cuanto a los atletas mexicanos. Que la mente juega un papel, bueno, en todos los atletas, pero que muchas veces decimos, híjole, no, es que le ganó la presión. O, híjole, no, es que se dejó llevar porque los nervios... Como que es un tema común suele ser en los atletas mexicanos. ¿Por qué? No sé. Bueno, en mi caso sí es como de que... O sea, sí he pasado como por muchos baches, pero es como de... Es cuando no salen como las cosas, como uno quiere, ¿no? Bueno, creo que eso en cualquier ámbito pasa, ¿no? O sea, pero siento que en el deporte es como... También tienes la presión de la gente. De que, ay, ¿por qué no ganaste medalla? O que te empiezan a decir de que, no, pero si tú eres del primer lugar, ¿y por qué no ganaste? Ya estando allá, todo... Como digo, todo pasa y es como... Pues es que afectan muchas cosas también. O sea, no es nada más del deporte. O sea, ya sea... Por decir, yo en mi caso de que tengo la escuela, o sea, estoy estudiando. Tienes la presión de la... Sí, sí, ahí pues agradezco ahí siempre que me brindaron el apoyo y que... Ahí voy, ya casi, ya casi termino. ¿Cuánto te falta? Como año y medio, más o menos, entonces... ¿Qué cañón que para ti fue más fácil elegir esta... Tienes dos profesiones. Esta profesión de atleta, este... Que la licenciatura. O no, también tú ya sabías cuál iba a ser tu carrera profesional. No, yo sí, desde chiquita siempre... Porque es que, bueno, esa es una confesión mía. A ver, confiésate aquí. Yo quería... Yo quería ser cantante. Bueno, quería meterme en el mundo artístico. Pues, ¿qué crees? ¿Te tenemos una pista? Ahorita nos cantas, a ver qué tal que... Ay, no, ¿qué tal que te descubrimos aquí otro talento? No, de hecho sí, yo sí cantaba, o sea... Bueno, a veces todavía como que... ¿Qué tipo de música? La de los ochentas. Favorita. Ándale, avéntate un palomazo. No, no, no. ¡Tantito! Si no, ¿cómo te vamos a lanzar? ¿Qué tal que ahorita nos está viendo un productor aquí de... ¿Cuál será más famosa? Yo no me quedé con Sony. Pero ándale, un palomazo. Una que... Bueno, la que te inspira. No, es que... Detrás de... Tres, dos, uno. A ver... No, voy a cantar otra. Voy a ver. Voy a pensar. Ahorita... Bueno, ahorita pienso. Ahorita pienso. Ahorita tuve entonando, afinando, pero ¿qué nos ibas a decir? Aparte de que querías ser cantante, ¿cómo elegiste tu licenciatura? Yo, primero, o sea, terminé la preparatoria ya aquí en la Ciudad de México. O sea, yo estaba estudiando allá en Comalcalco, pero ya cuando me vine para acá me salí. Estaba en segundo semestre de la preparatoria. Me salí por lo mismo y dije, bueno, bueno, porque también ya no me apoyaban en la escuela. Era como que, a ver qué decides, la escuela o tu deporte. Pero terminaste aquí. Sí, ya hasta el 2018 fue como de, bueno, pues ya voy a buscar una escuela, a ver qué sale. Y sí, encontré una que era a los autos. Dije, bueno, me queda bien. Terminé la prepa en el 2019. Y ya dije, bueno, o sea, voy a esperarme un tantito para ver qué. Y ya me presentaron al director del programa Elite en la ANAWAC. Que la verdad de ese programa es, pues muy, o sea, nos ha apoyado mucho. Porque, o sea, tienen a diversos atletas, tanto del deporte convencional como del deporte paralímpico. Y si nos, o sea, nos ayudan como a tener esa parte de los estudios y el deporte. Y en el 2020, justo, pues me agarró en la pandemia, o sea, ya me metí a la carrera. Pero estaba yo como que indecisa, como de qué, qué quería. O sea, como de, no sé, o sea, ¿quiero psicología? No. Luego decía así como de no, o sea, sí, pero no. Y luego empecé a buscar así como otras opciones. Y encontré una que se llamaba, bueno, que se llama Dirección de Empresas y Entretenimiento. Y dije, ah, pues esta suena, suena interesante. Y empecé a buscar sobre esa carrera y todo. Y dije, no, pues sí. O sea, esto tiene, o sea, más sentido de lo que quiero. Y desde ahí, o sea, desde el 2020, fue como de, vámonos. Y si te ha gustado, o sea, si has visto cosas que digas tú, si estoy en la carrera correcta. Ay, sí. Si elegí bien, sí. Ya de un año para acá, bueno, como año y medio para acá, ya fue como de, no, sí, o sea, es todo lo que quiero. O sea, sí es como. ¿Por qué no, este, simplemente seguir con tu carrera de atleta? O sea, ¿qué fue lo que te inspiró? Porque muchos podrían decir, mira, pues, ¿sabes qué? Ya es futbolista, ¿para qué estudio? ¿Para qué hago algo más? Del deporte nunca. Eso siempre he dicho, que del deporte nunca. Nunca te confíes en tus finanzas. No, sino que no, el deporte no es para siempre. O sea, ya en el alto rendimiento me refiero. Entonces, sí es como de, no, o sea, pues yo quiero tener como algo más, algo, algo que, o sea, algo aparte que también me guste, sobre todo. Y ahí dije, pues, voy a tomar eso y ya, más adelante ya, vamos a ver qué sale. Ahorita estamos como en una época en donde está muy de moda el decir que somos inclusivos, ¿no? El decir que, pues, en cuanto a todo, o sea, en cuanto hasta los edificios, la arquitectura, nuestra forma de hablar. O sea, ¿sientes tú que realmente está habiendo un cambio o solo como medio de dientes para afuera lo hacemos? Yo siento que en el tema de la discapacidad todavía falta mucho, muchísimo. Creo que he visto, o sea, no, no es por, pero he visto en otros países que en cuestión de la discapacidad sí son un poco más inclusivos. Tanto, por decir, en sus infraestructuras. Hasta en las banquetas. Sí. En los autobuses, en cualquier, así, en cualquier lugar, así. Y cuando lo vengo a ver aquí es como de que todavía, todavía estamos como que en pañales en esos temas. Entonces, sí, falta mucho. Sí. Yo opino lo mismo. Digo, muchas veces podemos decir, ay, este, sí, yo estoy tratando de ser, pero realmente son pocos los cambios que ha habido. Es muy difícil para ustedes, a lo mejor, este, poderse trasladar, poderse subir a un transporte público, poder hacer las cosas como se deben de hacer, ¿no? Este, ¿sientes todavía también que la gente, o sea, más allá de las cosas que no están aptas para, la gente también todavía no es inclusiva? Igual y ya es como un poquito menos, porque sí, en años anteriores sí, yo siento que sí era mucho más. O sea, porque yo lo viví. ¿Qué viviste? O sea, viví un, o sea, no sé si puedo decir esa palabra, pero un infierno. Entonces, este, ya viéndolo ahora, siento que ya es como un poquito, pues no, 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 o sea, en mi visión lo siento. ¿Por qué dices que viviste un infierno? ¿Qué pasó? O sea, en cuestión del bullying, yo desde la secundaria, más o menos, era como de, o sea, un terror. O sea, ya era como de, no, o sea, yo ya, yo ya no quiero venir aquí, ya, ya me quiero ir de aquí. Ya, ya es como muy feo, ¿no? O sea, y traté como de aguantar esa parte, o sea, lo aguanté mucho. Hasta todavía la prepa, o sea, los dos semestres que estudié allá, fue horrible también y era así como de, ya, o sea, ya. Ya le decía a mi papá así como de, ya no quiero yo ir a la escuela, o ya no quiero ir, o ya, o sea, yo a veces ya ni tenía ganas de pararme, era así como de, no, o sea, no. ¿Para qué voy? No tengo ganas, o sea, no. Y por más que buscaba yo la ayuda y todo, o sea, en las instituciones educativas era así como de, no, o sea, si tenían psicólogo y en la prepa era como de. Vean psicólogos. Ah, sí, ven, este, y te voy a ayudar con esto y así, pero era como de que muy así de. A ver, yo no soy la que está mal, los que están mal son ellos. Y era así como de, ah, y ya dije, bueno, ya, o sea, ya, voy a tratar como de enfocarme en el deporte. ¿Cómo podré poder sobrellevar eso? Uy, es que yo siento que también, o sea, el apoyo de la familia es como muy importante. O sea, siento que sin ellos como que no, no podríamos sostenernos también. O sea, siento que nos iríamos muy, muy abajo. Y yo, pues, agradezco siempre que mis papás estuvieron como, pues, en esos momentos, en esos malos momentos. Siempre me alentaron y me, o sea, me daban la motivación que yo necesitaba. Porque sí era como de, no, o sea, ya, ya, ya no quiero más, o sea, ya era como de, ya. Y mis papás me dieron como darme cuenta de muchas cosas. Y desde ahí, o sea, me he dado cuenta de muchas cosas. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a alguien que está pasando por esa situación que tú viviste? Yo creo que, o sea, que igual, o sea, que tenga el apoyo de sus padres, de su familia. Y que, o sea, que no, que no se deje vencer, sobre todo. O sea, que, o sea, que siempre hay esa fuerza y ese coraje que siempre sale de uno mismo. O sea, que hay algo ahí que dice así como de no. O sea, no te vas a dejar vencer por esa gente negativa y malvibrosa. O sea, al contrario. O sea, vas a demostrarles que eres, o sea, lo mejor, casi, casi, ¿no? Y eso, y eso es como que lo que les les comparto. ¿Y qué significa, perdón, qué significa para ti ahora, este, tú ser esa atleta de la cual alguna vez tú llegaste a ser fan? De cuando llegaste por primera vez a esa competencia y tú le pedías fotos a todos. Ahora tú eres esa atleta que eres la ganadora, la triunfadora, la que ha estado en todas las competencias, la que ha superado tantas cosas. Ay, pues sí es como, o sea, cuando he visto así ya a las nuevas generaciones, bueno, no estoy tan grande todavía, pero sí es como, pero sí es como, o sea, el ver a esas nuevas generaciones sí es como, pues yo trato de compartirle mis consejos, ¿no? O sea, siempre dándoles esa motivación de que, pues, siempre, o sea, que pueden lograr muchas cosas, o sea, que trabajando muy, muy arduamente, que, o sea, más que nada dándoles, dándoles esa, 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 ese granito de arena, tanto para apoyarlos también para que puedan lograr sus, sus sueños. Y es que, mira, estamos viendo aquí, era la máxima ganadora de medallas en oro en Juegos Parapanamericanos de Lima 2019. Medallas, 22, una de oro, una de plata, una de bronce en el campeonato mundiales, dos oros, dos platas, bronce en series mundiales, seis oros, cuatro platas, dos bronces en Juegos Panamericanos, Toronto 2015, Lima 2019, Santiago 2023. En su etapa juvenil, en tu etapa juvenil, estuviste, estuviste en la Paralimpiada Nacional obteniendo 31 medallas de oro, tres de plata, desde el 2012 hasta el 2019. O sea, victorias no han sido poquitas, competencias tampoco, experiencia la tienes, tienes el conocimiento, tienes el apoyo, tienes a mucha gente que está detrás de ti, y no lo digo por presión, lo digo para que, pues ahorita que estás en estas pruebas rumbo a París, que sepas que cuentas con toda nuestra confianza, con todo nuestro apoyo, que hay gente que te está viendo, que te está apenas conociendo, que está aprendiendo de ti, de tu historia, que nos estás enseñando cómo salir adelante, y que a veces, híjole, nos quejamos por tantas cosas tan tontas, que hagamos conciencia, muchas veces se nos, y no digo que está mal, no, a todos nos ha pasado, a todo mundo nos pasa que un problemita, bueno, híjole, se nos acaba el mundo, y tú, atletas como tú, están ahí para decirnos, sí se puede, se puede salir adelante, pero lo más importante es que la preparación esté ahí, es que el conocimiento esté ahí, es que el entrenamiento esté ahí para respaldarte, porque por muchas cosas que quieras, este, salir a triunfar y ganar tu medalla, si no entrenas, pues nunca va a llegar, entonces la preparación siempre ha estado ahí, siempre ha sido parte de ti, ¿cuál es ese plus que tú tienes, ese plus que tú das, sobre las atletas que a lo mejor no han llegado a ganar esa medalla, o no están tan cerca de llegar a sus primeros Juegos Olímpicos, qué es ese plus que tú tienes? Son muchos, o sea, son muchos, es tu mentalidad, es tu preparación, pero obviamente hay algo más, siempre los ganadores tienen algo más, tienen, este, no sé, como, como, ese extra de todos los que vienen atrás, porque hay muchos que están entrenando, hay muchos que también los están apoyando, pero no han tenido ese resultado que tú has tenido, yo siento que eso me viene desde chiquita, que, o sea, esa garra que tengo como de, no rendirme, o sea, no dejarme caer, sobre todo, porque sí, o sea, he tenido muchos momentos así, malos, pero malos, 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 así, malos, y le he dado, o sea, la vuelta, le he dado vuelta a la página y he dicho, no, o sea, no, aquí no, o sea, no me voy a dejar por, por esto, o sea, no, al contrario, voy a demostrar que eso me hizo más fuerte, o sea, y eso es como lo que yo siento que he tenido hasta el día de hoy, que, que me ha llevado muy, muy adelante. Ok, imaginemos que ya estás ahí, que ya estás en, en París, y que sí, te están colgando la medalla de oro, normalmente ahí los atletas no hablan, no tienen la oportunidad, como de decir, oigan, pues muchas gracias, sino que se escucha el libro, tú estás sintiendo mil cosas, estás emocionada, ¿qué dirías? ¿a quién le agradecerías? Pues, pues, a mi familia, a mi entrenador, a mi equipo, y a todas las personas que siempre están ahí, tras de mí, apoyándome, o sea, levantándome, más que nada, pero pues, yo espero, yo espero que la verdad, o sea, no voy como tal así de que, pues voy por el oro, ¿no? Pero, pues, eso siempre, o sea, todo atleta piensa en eso, ¿no? Pero yo siempre he dicho que voy por un resultado bueno, que, o sea, el, el resultado que salga es, pues, para mí va a ser un resultado muy, muy bueno, porque ya el estar ahí ya es, ya es otro, otro, otro mundo, otro nivel, y es como de, pues, ver que tu esfuerzo se ve realizado ahí, que se vea realizado ahí, ya es como de, ¿qué palabra le dirías? Gracias, específicamente a tu papá, digo, sé que tu familia siempre está detrás de ti, pero lo mencionaste mucho durante, durante esta plática, creo que ha sido como una parte fundamental de tu preparación, de tu apoyo, ¿qué le dirías a tu papá? Pues, pues, que siempre estaré agradecida con él, pues, porque desde, desde que, casi, casi desde que nací, él fue como de las principales personas en, en inculcarme el deporte, que, o sea, siempre era como de sus consejos, hasta el día de hoy siempre han sido como de, o sea, tú, tú puedes, tú échale ganas, o sea, no, porque siempre me ha, me ha, me ha, este, ha dicho así como de, si sale otra mejor que tú, o sea, no, o sea, no te enfoques en eso, o sea, al contrario, enfócate en ti, o sea, de que puedes hacer, pues, muchas cosas buenas, o sea, van a salir atletas, y atletas, y atletas, o sea, tú, no, no, o sea, no te enfoques en eso, o sea, así es el deporte, y eso siempre lo he llevado presente, entonces, creo que también eso me, me alenta mucho, sobre todo, y no, o sea, quiero siempre agradecerle por, por todo, porque igual sin él, pues, yo creo, sin él, y pues, mi mamá también, yo creo que sin ellos no hubiera llegado a donde estoy ahora. Oye, la Naomi, de 10 años, ¿se habría imaginado, yo sé que te encanta el deporte, pero, ¿se habría imaginado estar hasta donde estás? No, no, o sea, yo, no, como que no, en ese entonces no, no era como de, ay, yo voy a llegar a ser alguien algún día, ¿no? No, sino que, ya, pues, ya de más, ya de más grande me di cuenta de eso, pero, yo a esa edad era como de, pues, tratar de disfrutar, o sea, sobre todo, más que nada disfrutar, o sea, yo ver que, que puedo hacer más cosas, o sea, que voy a tratar de, de llevarlo, pues, tranquilamente. Pues, qué padre, ¿no? Qué padre que, que, que le puedes decir a esa niña, ve todo lo que has logrado, ve todo lo que has hecho, todo lo que vas a superar, va a haber cosas difíciles, pero aún así vas a salir adelante, vas a llegar a París, nos vas a traer la de oro, vamos a estar aquí platicando con la medalla, felices, apoyándote, orgullosos de ti, porque sí, realmente, pues, sí, suena así como, no sé, muy trivial, que dices, es que ganamos, pues, sí, y no es cierto, nosotros no hicimos nada, pero se siente bien bonito cuando alguien te representa, y que te representa de la manera en la que tú lo haces, así que, muchas, muchas felicidades, quiero que le des unas palabras a la gente que nos está escuchando, viendo, que a lo mejor, este, está por ahí de los 10 años o antes, y que, ay, como que no se anima, este, le gusta el deporte, pero nunca lo ha practicado, ¿por qué? ¿por qué es bueno el deporte? Ay, porque te trae muchas cosas buenas, o sea, siempre, como que te llevas tú mismo esa tranquilidad de que estás haciendo algo, y, pues, yo quiero más que nada decirles que, o sea, a todas esas generaciones que vienen, que luchen por sus sueños, que no se rindan, que si alguien les dice así como de, no, tú no vas a poder, que no les hagan caso, o sea, que al contrario, traten como de, pues, llevar eso a otra, a otra parte, ¿no? Así como de quitar esa, esas palabritas que luego nos dicen así de... Acabo de leer una frase que dice que cuando alguien te dice no puedes, son sus miedos, no los tuyos, así que no te los creas, ¿no? Sí, entonces, pues, ya, o sea, que luchen por sus sueños, o sea, y con el apoyo de su familia, igual lo van a lograr. Pues, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, gracias. Ha sido un placer conocerte, saber de tu vida, de tantas luchas que has, este, pues, salido victoriosa, y de todas las que siguen. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ti, gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos, espero volver a estar por acá, y sí, regresar con Naomi con la medalla de oro. Gracias.